Música Estamos celebrando varias cosas hoy lanzamiento de este programa que se llama Mi Pieza también tenemos la alegría de poder inaugurar este Zoom y que le trae dignidad a las mujeres principalmente de este barrio que se han hecho cargo históricamente del cuidado, de la alimentación del acompañamiento de las familias Este programa Mi Pieza va pensado en ese sentido de acompañar, de estar ahí cerquita del Estado presente cuando necesitamos que las cosas salgan Con los pies en la tierra donde tiene que estar la política todos los días 27.000 beneficiarias van a poder refaccionar su casa Desde los trabajadores y trabajadoras de la economía popular comenzamos desde abajo a reactivar a una Argentina que comienza a crecer Este programa tan importante, tan emocionante y que lo estemos haciendo acá, Juanchi, en este Zoom de la comunidad que tiene que ver con poder ofrecer una infraestructura comunitaria a los vecinos y vecinas de los barrios populares y que este lugar va a dejar de brindar el plato de comida para dejar obviamente y pasar a ser un lugar de contención Por eso este lugar, no solamente como un Zoom, sino como un centro de primera infancia con el gobierno nacional y provincial es lo que nos va a permitir finalmente dar vuelta a la página y reconstruir a la Argentina en función del trabajo que tiene que ver con esta mirada hacia adelante que tiene que ver con lo que todos queremos, un futuro mejor Hoy a la mañana, le contaba al Presidente de la Nación me habían invitado acá donde conduce Mariel sabía que se iban a hacer piezas, a poner en marcha esto No sabía que eran 27.000 beneficiarios Tenía una primera milicia, un aplauso, 27.000 murió que vamos a tener, 27.000 murió Y yo simplemente mandarle un abrazo grande mío de Alberto Fernández a la señora independente y a todos los vecinos y al pueblo de Moreno Así que yo cumplo en mandarle el mensaje del presidente de la Nación